Ejaculación precoz, pida su cita 320-8899-777, bostonmedical.com.co Como si les contamos que con la apertura del Centro de Innovación del Maestro MOBA y la entrega de 300 becas de maestría, entre otras acciones, la Alcaldía de Medellín fortalece la labor de los docentes y directivos de la ciudad para asegurar una educación de calidad. La Alcaldía de Medellín ha acompañado el trabajo de los docentes y directivos docentes con acciones como la apertura del Centro de Innovación del Maestro MOBA, la entrega de 300 becas de maestría y la implementación del reconocimiento Ser Mejor. En el Centro de Innovación del Maestro MOBA, que cuenta con 8.000 metros cuadrados, 5.000 docentes al mes reciben capacitaciones para renovar sus prácticas. Formación para los docentes, formación para los directivos docentes, eso redunda en un trabajo con los estudiantes y con las familias. Las 300 becas de maestría les permiten a los docentes un mejoramiento continuo de su labor pedagógica. Se posibilitó que pudiera continuar con mi educación avanzada, haciendo una maestría en educación en la Universidad de Antioquia y poder cualificar también mi proceso como profesional. Por su parte, el reconocimiento Ser Mejor ha promovido el mejoramiento de entornos educativos en las aulas. Todas estas acciones con los maestros buscan asegurar una educación de calidad en la ciudad. La siguiente es Propaganda Política Pagada. Garantizaré el buen servicio, la calidad y la atención oportuna en todos los hospitales y centros de salud del municipio, porque en Itagüí todo será mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!